Buenas tardes. Al ser 20 de junio, se registran 69 casos nuevos por COVID-19 en nuestro país, alcanza un total de 2,127 casos. El rango de edad va desde los 0 hasta los 92 años y tenemos 944 mujeres, 1,183 hombres. Tenemos 1,553 que son costarricenses y 574 que son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 77 cantones. Por edad tenemos 1,734 adultos, 100 personas mayores y 293 menores de edad. Se registran 1,014 personas recuperadas en 72 cantones. Los casos recuperados tienen un rango que va desde los 0 hasta los 86 años en cuanto a la edad, de los cuales 483 son mujeres y 531 son hombres. Por edad son 876 adultos, 48 personas mayores y 90 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos. Son 3 mujeres y 9 hombres. Tienen un rango que va de 26 a 87 años. 27 personas se encuentran hospitalizadas al día de hoy. 5 de ellas están en cuidados intensivos, con edades de 27, 33, 43, 59 y 61 años. También quiero llamar la atención que de los casos que tenemos hoy, 11 corresponden a pavas y justamente se dieron debido a un baby shower que hicieron la semana pasada en donde hicieron más de 20 personas. Incluso la homenajeada, la mujer embarazada, está también infectada. Aquí seguimos llamando, por favor, a la responsabilidad de todos y todas. Hay espacios en donde el Ministerio de Salud no puede incidir directamente si no es a través justamente de estos llamados de atención. Por favor, todos colaboremos, hagamos lo mejor que podamos hacer en medio de una situación tan difícil como lo es una pandemia y así que por favor colaboremos todos y todas para poder hacer posible que salgamos adelante en medio de esta pandemia.